¿Qué está pasando en la región Brunca en el tema de accesibilidad? ¿Qué propuestas tiene la nueva directora ejecutiva del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad? De eso hablaremos precisamente en una entrevista con doña Lisbeth Barrantes, quien asumió esta dirección hace aproximadamente tres meses. Buenas, doña Lisbeth, muchas gracias por acompañarnos. Importante también que la población, sobre todo con capacidades especiales de la región Brunca, también conozcan a la nueva persona, a la nueva jerarca que está al frente de la institución. Buenos días y muchísimas gracias por este espacio y esta oportunidad. Yo quisiera aprovechar en primer lugar para saludar a las 40.000 personas con discapacidad de esta región. En esta semana que celebramos el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y sus familias, que suman ya alrededor de 150.000 personas, entonces estaríamos mandándoles ese saludo afectuoso a todos ellos en esta semana. Hoy la visita es importantísimo, a conocer un poco más, a reunirse con las organizaciones de base acá al Cantón Generaleño y también evaluar un poco cuáles son las circunstancias, doña Lisbeth, que se presentan en el edificio regional. Cuéntenos los detalles. Bueno, un poco nuestra mirada desde que iniciamos esta nueva gestión, hemos estado muy claros en que debemos llegar donde están las personas con discapacidad y eso significa ir a las regiones, ir a las comunidades, ir a los barrios. Y desde ese sentido de volcar toda la gestión hacia las regiones, es un poco lo que hoy venimos a hacer, analizar las condiciones que tiene el edificio, que tiene el CONAPDIS aquí en Pérez Celedón, donde en este momento hay alrededor de dos organizaciones, la cooperativa Copesuperación y el Ministerio de Educación Pública con dos programas, el SENAREC y la Helen Keller. Entonces queremos un poco como organizarnos, vernos todos y todas planificando en ese sentido de los programas y un mejor servicio de calidad a la población con discapacidad y eso pasa precisamente por analizar las condiciones de la infraestructura de ese edificio, que podamos sobre todo ofrecer condiciones de seguridad, condiciones de mejor acceso y que todos y todas las otras organizaciones también tengan espacio en este edificio. ¿Hay alguna propuesta para mejorar la estructura? Eso precisamente es uno de los escenarios que traemos hoy, si sería valorar la posibilidad de hacer todas las mejoras al edificio, eso implicaría, tiene también, digamos, sus aspectos o desafíos, porque significaría que tendríamos que desocupar el edificio, porque hay una parte de infraestructura, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico y todo lo que es el techo, que habría que repararlo, ese es un escenario. Otro escenario que estamos valorando es la posibilidad de convertir ese centro o ese edificio donde puedan converger varias organizaciones y tengan ahí su espacio y el CONAPDIS pueda, si no, construir o hacer sus oficinas ahí mismo, ¿verdad? Ese es un escenario. En el caso específico del nombramiento de la persona regional a cargo, la coordinadora regional o coordinador regional, ¿cómo está este proceso? Porque tras la salida que se dio, la situación con el anterior director regional, pues esa plaza ha estado vacante. ¿Cuáles son las circunstancias en este momento? Es una pregunta bastante importante para aclarar a toda la ciudadanía en el sentido de que hay una imposibilidad por la normativa y es que a raíz de la ley 9303 que crea el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, nos pasa a formar parte del régimen del servicio civil. Y anteriormente, el CONAPDIS, en la potestad de su junta directiva, podía nombrar o despedir a su personal. Pero ahora tenemos que pasar por el servicio civil, por todo el mecanismo de servicio civil para hacer esos nombramientos y en este momento, a raíz de la ley previo, había que pasar por Mideplan que apruebe una nueva estructura organizativa. Entonces, en este momento, ya hicimos esa primera fase. En estos tres meses, logramos que ya Mideplan nos aprobara una nueva estructura organizativa y estamos a las puertas. Entonces, de ingresar, que Mideplan ingrese, haga las valoraciones del puesto y obviamente para nosotros va a ser una prioridad el nombramiento de la región Brunca y en iguales condiciones estamos en la región Oriente. Finalmente, ¿qué van a encontrar esas personas con discapacidad en usted, las organizaciones? Cuéntenos los detalles. Yo quisiera pedir, y además, como bien lo señalas, en este espacio, un encuentro con las organizaciones porque creo que el CONAPDIS está llamado a un reto distinto, a una forma de gestión distinta y eso solo lo puede hacer con los líderes y las líderes con discapacidad. Hacerlo junto con las personas con discapacidad, las transformaciones de un ente rector que sea vigilante, que sea fiscalizador de las condiciones del acceso a los derechos de las personas con discapacidad. Quisiera aprovechar este espacio para comentar que ayer a nivel nacional se presentó el índice por primera vez de gestión de accesibilidad en discapacidad el IGEDA que va a ser presentado también aquí en la región. Así es, doña Lindo. Bueno, estaremos muy pendientes tanto del proyecto para el nuevo edificio, a ver qué circunstancias van a tener ahí en las instalaciones regionales y por supuesto las nuevas propuestas. Más bien, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Que cada uno tomemos conciencia de la importancia de la incorporación y la inclusión de la población con discapacidad en el desarrollo de la región. Así es, conversábamos con doña Lisbeth Barrantes quien es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.